Música 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 Habitualmente siempre conversamos con los técnicos en lo referente a nutrición animal y los mismos nos cuentan sobre las características de los productos que entregan a los animales. En este material le traeremos algo diferente, que es la conversación entre un productor, Raymond Peters, y el doctor Víctor Larroza de la firma Indaval, quien nos habla sobre la importancia de las dietas preparto en ganado lechero. Música Música Estamos acá hablando un poco con Raymond, discutiendo un poco sobre la dieta preparto. Ellos están utilizando una dieta que ellos preparan acá y yo les estaba comentando un poco sobre la dieta práctica que tiene Indaval que nosotros estamos recomendando, ¿verdad? Y justamente eso es lo que estamos hablando con Raymond. Si nosotros estuvimos usando la dieta de Indaval, y por el costo, porque nos cuesta mucho más caro que una dieta que mezclamos acá, no estamos usando ahora la dieta de Indaval. Justamente eso, Raymond, es muchas veces el costo de lo que tiene la dieta, el balanceado preparto de Indaval, es porque dentro del balanceado ya vienen las sales aniónicas. ¿Qué significa esto? Que si vos le das la dosis apropiada para una vaca estándar de 600 kilos más o menos al 2,5% del peso en materia seca, vos le estás llenando los requerimientos de sales aniónicas que es muy importante para la fase de preparto. Y nos hace falta poner un núcleo por afuera. Y te voy a contar un poco de la dieta que nosotros recomendamos hoy para una vaca de 600 kilos. Aproximadamente estamos diciendo 20 kilos de ensilado de maíz, de buena calidad, de excelente calidad. Un kilo de fardo, un kilo de expeller de soja y 4 kilos del balanceado preparto de Indaval, que ya tiene las sales aniónicas. Con eso nosotros llenamos los requerimientos de la vaca y tenemos el efecto de las sales aniónicas sobre la movilización de calcio dentro, o sea, en el torrente sanguíneo de la vaca. ¿Usted tiene pruebas en la orina del pH? Nosotros realizamos las pruebas de la orina, revisando el pH justamente de eso. Y en ocho días el pH de la orina ya se vuelve ligeramente ácido. Eso indica que las sales aniónicas están actuando a nivel del torrente sanguíneo y está haciendo su efecto para que movilice la reserva de calcio de la vaca. Sí, el caso mío, yo tengo todo, ¿y por qué yo iba a comprar el producto de Indaval? Tu caso es especial, yo quisiera pedirte una oportunidad para que nos des un lote, o me des un lote a mí para que pueda trabajarlo en esta, justo cuando estamos ahora en la época, estamos entrando en preparto, ¿verdad? Para mostrarte los resultados que vas a tener. Puede ser que el producto sea un poco más caro por kilo, pero en la eficiencia de ese alimento y en el resultado que vas a tener en la producción, se paga solo. El objetivo con el preparto que nosotros buscamos es que no tengas edema, no tengas retención de placenta, no tengas metritis y los casos de mastitis que sean mínimos, ¿verdad? Y con ese trabajo yo te puedo argumentar que el precio por kilo del producto va a ser ínfimo con relación al beneficio que vos vas a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!